Con el permiso de la mesa directiva, con el permiso del pueblo de México, pues más que nada me sumo a las felicitaciones de todas y todos los participantes de las ternas ya mencionados. Todos son unos ganadores. El simple hecho de participar deja una huella, deja un antecedente de que siguen buscando la transformación en Quintana Roo. Felicitar ampliamente a las cinco magistradas hoy designadas. Decir, que puedo decir con el corazón porque las conozco, son personas con gran experiencia, honorables y con la capacidad total de llevar a cabo dicha encomienda. Mi estimada Claudia Carrillo Gasca, mi estimada Mayra San Román, mi estimada Nayeli, que te conozco bastante bien amiga, Minerva Maribel, Rubí Guadalupe Soluc. Muchas felicidades. Es de todo corazón y trabajemos juntos por mejorar este bello estado. Es cuanto y muchas gracias. Felicidades.